Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos acerca de como crear una carpeta con mis marcadores de Google Chrome desde el móvil o PC. Google Chrome es uno de los navegadores más utilizados del planeta. Esto ha debido a su confiabilidad y la gran variedad de herramientas que nos ofrece. Y lo cierto es que en nuestro canal hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de Google Chrome para que aprendas a utilizarlo, configurarlo y todo este tipo de cosas. Pero en esta ocasión en particular queríamos hablar específicamente acerca de como crear una carpeta con tus marcadores en Google Chrome. Y si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como sabrás, Google Chrome es uno de los navegadores más utilizados a nivel mundial. Y lo cierto es que este tiene muchísimas características y funcionalidades que lo hacen un navegador bastante interesante. Ya sea para trabajar, estudiar, etc. Y lo cierto es que en nuestro canal tenemos muchísimos tutoriales acerca de este navegador para que aprendas a utilizarlo, configurarlo y todo este tipo de cosas. Pero en esta ocasión queríamos hablar específicamente acerca de como crear una carpeta con mis marcadores en Google Chrome. Para esto lo único que debemos hacer es dirigirnos a la aplicación de Google Chrome. Y una vez acá, para crear una carpeta con marcadores es bastante sencillo. Simplemente debes dirigirte a la parte superior en una nueva pestaña y acá adentro vas a ver la barra de herramientas. En caso de que no te salga la barra de herramientas, simplemente debes venir a la parte superior derecha en los tres puntos. Luego te vienes a configuración y acá te vienes en el panel izquierdo donde dice diseño. Ahora donde dice mostrar barra de favoritos, simplemente la habilitas y listo. Ya la vas a poder ver en la parte superior. Una vez con tu barra de favoritos visible, lo único que debes hacer es presionar clic derecho sobre ella y vas a colocar donde dice agregar carpeta. Luego dentro de esta carpeta puedes colocarle un nombre, ya sea favoritos, temas de clases, etc. En mi caso le voy a colocar trabajo. Luego simplemente le doy en guardar y listo. Como puedes ver se ha creado una carpeta de trabajo. Acá adentro para agregar un favorito es bastante sencillo. Simplemente debes agregar un nuevo favorito, que para esto debes ingresar a cualquier página y en la parte superior verás una estrella. Simplemente la agregas, le colocas un nombre y en esta sección puedes ver la carpeta. Simplemente la colocas en la carpeta que creaste, le das en listo, para que de esta manera esté guardada. Así como puedes ver acá. Como pudiste ver es bastante sencillo crear una carpeta de favoritos dentro de Google Chrome, ya que lo único que debes hacer es lo que te mencioné anteriormente y listo. ¿Y tú? ¿Pudiste crear una carpeta de favoritos en Google Chrome? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.